Muy buenas a todos Madre mía, comienzo y se acaba la música Pero bueno, ¿qué es esto? Me ha dejado gusto en esta genita porque, mira Escuchar, escuchar ¿Veis? No se escucha nada Ningún ruido, estoy, mira, de los ruidos de las máquinas De todas, tal, pero en fin Es lo que hay Tenemos un sitio donde construir cosas Que al menos es algo, es algo Más de lo que nos dejó nuestro padre Bueno, en fin, como veis al fondo a la izquierda Tenemos dos fantasmas Madre mía, madre mía Que se viene todo esto Mañana comienza el festival de los muertos Y vas a ver que se viene Bueno, el caso es, ya hay centro de investigación Uf, ya hemos aprendido Orlo civil, un nuevo diagrama, motor de agua Depósito de agua, rueda de agua Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Ay, madre mía Dice, hola Gracias por proporcionarnos Los discos de datos, hemos terminado Nuestra investigación Y encontrarás algunos, bueno, diagramas Rueda de agua, motor de agua Depósito de agua Ten en cuenta que si quieres Ensamplar esta estructura Necesitarás un horno Una sierra y una mesa más Y una mesa de trabajo Para la que puedas trabajar el hierro Si no lo tienes Envía más discos de datos Para poder investigarlo Para conseguir una mesa de trabajo Mejor habla con Albert Es decir, para actualizarla Casualmente vamos a terminar De investigar el diagrama De un horno civil Que también está adjunto Vale, eso ya lo teníamos Con lo cual no hay problema Vale, o sea que nos han metido aquí Un mogollón de cosas, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a empezar desde el principio ¿Vale? Vamos a ver Tenemos el horno de pie De afilador Como siempre Sierra de mesa civil Rebajador de cuero básico El puente El transporte DD Que me gustaría hacer uno La parrilla El tanque de agua El tanque de agua Tenemos que hacer otro, por cierto El horno civil La batidora El horno civil Es el que ya Teníamos El altavoz El estéreo Ay madre La pecera Que como Hasta que no aprenda A acomodar De alimentar los peces De momento ahí se va a quedar La batería portátil Que ya la hemos usado Que por cierto Batería portátil Bueno, ya veremos Si a nosotros Se utiliza para algo El equipo de cocina Tal cual tenemos Las paradas DD La sierra de mesa industrial Que es la última Que aprendimos Y a partir de aquí Tenemos lo nuevo Un motor de agua Ensamble a la estación De ensamblaje Sí, correcto Un motor de agua Dos minimotores Tengo dos Si hago un DD No puedo hacer esto Placas de acero Barra de acero dulce Bueno, 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 bueno El depósito de agua Dice Ensamble a la estación De ensamblaje El depósito de agua Compramos uno Si no recuerdo mal Vale Mena de cobra Ondanadas con dineros Cantinas de minas de hierro Correcto Barras de hierro Mena de cobre Para tal, tal, tal La estación El depósito de agua Podríamos hacerlo Yo creo que sí Y luego la rueda de agua O sea, flipa Ensambla en la estación Desamblaje Correcto Mira, necesito doce de estos Y tengo dos O sea, que son piezas de estos Vale, vale, vale Piezas viejas Bla, 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 bla O sea, tengo que hacer Cubo de hierro grande La pregunta es ¿Necesitaré el tier dos? Yo creo que sí Pero bueno, vale Lo dejamos Tengo que hacer dos paradas más Pero quiero hacer ¿Dónde está el...? Aquí El didi Vamos a hacer un didi de estos Porque A ver Se supone que aquí Tengo seis lingotes de hierro Me faltan dos más Para completar la misión diaria De ayer Pues de ayer Que fue en el capítulo anterior Vamos a saludar aquí a nuestra amiga Luego también tendríamos Madre mía Que miedo de darte aquí ahora ¿No? Sí, parece la cara de Doraemon Tío, loco ¿Pero qué dices? Sí, ya Los pasteles de tu abuela Sí, hija, sí Mira, mira, mira ¿Un osito? Es que esta es la cara de Doraemon Muerto, loco Y lo sabes Es el careto de Doraemon Con su gorrocóptero Ahí lo tienes Bueno, aquí teníamos El fantasmilla alto Ah, por cierto Gigi Ahora que te veo O presencia ¡Oh, mi sofa! Claro que sí A ti para siempre Teníamos que buscar a Arlo Y teníamos que hablar con él No sé dónde andará Pero hay que buscar a Arlo ¿Conoces a Arlo? ¿Cómo de conocerme? ¿Sabes dónde está? No, no sé dónde está Venga, vale, gracias ¡Arlo, hijo! Ojo ¿En serio han puesto fantasmas Al alrededor del árbol? ¡Ah! Ni puedo atravesarlos Hola, este osro dejan me mueva El conejillo feliz ¡Hola! Bueno, bueno Llega el día de los muertos Es que están por todos lados ¡Loco! ¡Mírales! ¡Mírales! ¡Ole! Y en la casa ¡Doctor Su! ¡Doctor Su! ¿De dónde? ¡Doctor Su! ¡Loco arrastrado! ¡Oh, madre mía! Es que están por todos lados ¡Loco! ¡Mira, mira! Por allá arriba y todo Bueno, vamos ¡Mira! ¡Qué pelangalos tiene este! Bueno, en fin Vamos a hablar con la doctora Que creo que teníamos que hablar con ella Al menos eso he visto en las misiones Ahora otra cosa es que Quiera contarnos algo ¿Dónde están? ¡Ahí! No hay que hablar con ella, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! Tú sigues con eso Hacemos una de estas Así que perfecto Es que me ponía aquí en las misiones Se ha quitado ya Ah, sí, mira ¿Ves? Petra Habla con Petra ¿Eh? Es aquí que no está Acá la espita Rueda de agua Y motor de agua Bueno, pues ni tan mal Rueda de agua Y motor de agua ¿Se supone que Lo de la rueda del agua Y el motor de agua Es para ayudar a curar Lo de los árboles? Hmm Me parece que sí, ¿no? Hablábamos con Petra Para ayudar a los de arriba Ahí anda la cosa Ahí anda la cosa Bueno, vamos a ver Hay que buscar a Arlo Y... Y no tengo ni idea de dónde está Ya no lo encontraremos Así de simple Vale, vamos a ver Por aquí qué hay Por aquí ya ni fantasmas Ya ni historias Ya ni nada, ¿no? Esta es la entrada Y poco más ¡Redoblan las campanas! Tenemos que conseguir maderita, ¿vale? Porque estoy canino, canino Así que voy a aprovechar Que tenemos aquí Tres árboles enormes Y vamos a talar Y no vamos a llevar la madera Porque es que ahora gasto Un mogollón de madera, ¿sabes? Hasta que no venga la electricidad A mi casa Voy a necesitar talar árboles Como si no hubiese un mañana ¡Madre mía! Dale duro Dale duro ¡Bah! ¡Bah! ¿Cuánta pasta tenemos A todo esto? Tenemos siete mios Es que... Hasta quince... Hasta quince, ¿eh? Hasta quince, hasta quince Vale, venga Vamos para allá Hasta quince vamos a tener telita Telita de la buena Vamos a darle aquí duro Vale Le damos aquí Fuera por ahí Hasta que esté gratis Nos la llevamos Vale, ya estamos aquí Entonces, la cosa es la siguiente Y es que... Necesito... Ahí A ir recuperando esto de madera Porque, claro Si la fabricación no para Recuperamos ese poquito Vale Aquí esto va con esto Este va... Con los cristales así de nada Cristales Cristales Y... Ojo Que esto parpadea Vale El bambú Y la calabaza Ya está Nos cosechamos calabaza La calabaza Que era primavera y verano O sea, sí Te he cosechado La calabaza Vale Vale Ahí nos trajimos El altavoz Vale Calabaza por aquí Esto por aquí El bambú Ya está maduro Calabaza Y bambú No tengo Primavera Otoño ¿Estamos en qué época? Estábamos No, no me acuerdo ¿Estamos en primavera? Ah, estamos en... ¿Estamos en verano? Ah, sí Empezamos en primavera Verano Verano Otoño Entonces tenemos Esta que la lechuca Que es el siguiente mes Vierna y primavera Y en todas Mira, pues plantamos de esto No me pongo ni colorado A ver El 5 aquí El 8 aquí Vale Con lo cual El 7 Le añadimos Y el otro lo ponemos Vale, vamos a quitar esto de aquí Fuera, fuera, fuera Orderamos todo Y se nos queda Tal que así Uf Un espacio Como si estuviese Allá Y la gramola La dejaremos en casa Y nos dará Salud máximo 20 Vale Bueno Pues esto por esta parte ¿Cuántos lingotes tengo ya? Los he guardado Ah, no Tengo 8 lingotes ya de hierro Vale Así que vamos a ir a entregarlos Vale Vale Está allí Ok Vale, pues vamos a entregar Mira, vamos a ir por aquí fuera Y voy talando un poco Como es a un golpe estos Entre lo que talo y lo que recojo Ni tan mal Vale Vamos Listo Ole Así me voy llevando maderita Que no está nada mal Necesito Vale Dos más Entramos Eso sí le das Ahí lo tienes Ahí lo tienes Esa es la buena Esa es la buena Vale, para adentro Que estás en el colegio No ¿Dónde estás? ¿Estás aquí dentro? Vale Estás aquí dentro Ah, sí, si era A Merlin, ¿no? Me parece a quien tenemos que dar Sí, era a Merlin Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Toma, Merlin Si sé que tengo que venir Me voy a esperar un poquito A los 8 Vale, ya podemos coger el nuevo encargo Madre mía Qué nervios Que mañana empieza el festival Loco Qué ganas tengo Qué ganas Qué habrá que hacer Pone caza de fantasmas Como los cazamos Son los fantasmas que están por todo el pueblo No lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, oye, por cierto Tenía una lámpara ¿De quién era la lámpara? De Gus Y Gus No tengo ni idea ni de dónde está Ni qué es lo que hace con su vida Pero no pasa nada Ya encontraremos a Gus algún día Vale, oye, por cierto ¿Tú me enseñas alguna otra receta? ¿Dijango? Mirad, recipiente Es que esto no habéis visto vosotros Carne, carne, arroz ¿Qué quieres aprender hoy? Algo de carne Algo de carne O algo de arroz Venga, algo con carne Pero segunda opción Costillas asadas deliciosas Venga, pues no está nada mal Hola, ya sabemos Costillas asadas deliciosas Hasta que nos dé el estofado de pescado ¿Dónde iba yo? Así a coger Una nueva misión ¿Dónde está tu hijo, colega? No hacemos carrera con él, eh Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos 2, 3 DD todavía En casa necesitamos 8 de tela de fibra 2, 15, 28 Vamos a ir con esto A ver Del gremio del comercio Urgentemente dos rampas de puente ¡Hola! 1060 A Anthony Dos rampas Esto lo podemos hacer Y esta que da 1011,59 Necesito un tendero 1300 y 200 Una parada Le necesitamos urgentemente Una parada de DD Son 1300 200, 200 Pues Parada de DD Allá vamos Vamos Una parada de DD Loco Vamos a tope con ello, ¿no? Vamos a hacer una parada de DD Nos vamos a llevar 1300 Pa' vinchis Total Al final Le iba a acabar haciéndolas Pero vamos Si necesitas dos más ¡Eh! Hacemos dos más Pero por una de monto nos vale Tengamos aquí Vamos a poner Una parada de DD aquí Que no la ha pasado Construimos Vale Placas de bronce 4 Placas de bronce Uff Chau Vale 4 placas de bronce Vale Eso por ahí Vale Ya tenemos la base Tabla de madera dura Por 5 Habla de madera dura Por 5 Lo tenemos Vale Más cosillas Dos tuberías de bronce Tuberías de bronce Tuberías de bronce Vale Dos por aquí Y luego eran Tres De telas Si no recuerdo mal Solo tengo una Ponemos esto Tal que aquí Ponemos Y efectivamente eran tres Así que tenemos que hacer Dos más Esperamos que ya De tirón hacemos Esto va a tardar su ratito Vale Pues mientras que Acaba con ello Nosotros seguimos poniendo aquí Esto Vale Vamos a organizar el inventario Rápidamente Vamos a organizar el inventario rápidamente Esto se puede vender Esto se puede vender Me lo llevo Vamos a empezar a hacer una poca de limpia Mientras se hace eso La carne La carne casi que podía estar en el cerro ¿Esto qué es? Flor de papel Resiliencia Resiliencia Muy bonito Bueno Dejaremos que no se lo que es La tercera El casco Las gafas Esto Nos lo vamos a llevar Porque vamos a ir al perro Hacemos gasto Un poco de El pescado Ahora tenemos la madera férrea El campo central La fibra Por aquí Que tenemos A ver Las comidas estas Puedo vender Voy a vender Y me voy a sacar la pasta ¿Esto qué es? Más catorce salud pasiva Lo vendemos Melena despeinada Vale Los ingredientes Los dejamos de momento Ya si estamos haciendo votos Vale Esto Es por la especia Las vendemos Esto que era para atacar Más cinco de ataque Se vende Esto Las mujeres De corte Están presta De seda Eso será para regalar Lo dejamos de momento El sofá Este se puede vender Cualquier otro sofá Y de momento Aquí le dejamos La pajarita Que era Esto se puede vender Aquí la hay Vale Estas tuberías Más ocho de daño Se puede vender De momento Grubería No meto uno en uno Pero se puede poner ahí Perfecto Organizando Aquí ya le puedo meter este Y este Ya me he quitado De un club Este que es botín Se puede vender botín Se puede vender botín Se puede vender Botín Se puede vender Esto es para ponerlo en casa Menuda limpia Estoy haciendo aquí Niño Todo esto se va a vender O igual Siguiente vao Esto de momento Está guay así Y aquí igual La comida se vende Vamos a sacar pasta Pero vamos Donde haga falta Tengo las vaquitas A ver Esto que era Energía máxima 6% Se puede vender Es que igual Lo meto por aquí Por la banca La pieza A su lado Vale Y en principio Por aquí Por aquí Tengo Tres motores industriales Que no está nada mal Tenía dos Por ahí pequeños Bueno Ni tan mal ¿No? Voy a poner un piliprotor Bueno De aquí No se mete nada Pues menuda limpia Vamos a hacer ahora mismo A ver ¿Cuántas telas están ya? Pero de 10 Vale Nos vamos a ir a dormir Vamos a dejar Esta comida También Son las manzanas Con lo cual Las vendemos De hecho Bueno Son las 6 Son las 6 Yo creo que me da tiempo Ir a vender algo Pero como ya hemos entrado en casa Vamos a ir Por ejemplo El 6 Lo ponemos tal que aquí Seleccionamos Está ahí un poco bugueado Pero bueno Seleccionamos una foto Eh Foto de A ver Secuencias Mira De cuando llegue en barco Está un poco bugue Pero ahí está De cuando llegue en barco De hecho Si lo cojo Lo puedo poner Por ejemplo A ver No Aquí Aquí que se vea bien ¡Ay! De cuando llegue en barco Y tengo más fotos O sea Que podemos poner Todo esto Bueno, bueno, bueno Menudo mural Me voy a hacer Vale El caso es Que vamos a Eh ¿Dónde he dicho que íbamos a ir? Vamos a ir Vamos a ir Ya se me ha ido la olla Ya se me ha ido la olla Se me fue la olla ¿Dónde íbamos a ir? Se me ha olvidado ¿Dónde íbamos a ir? Se me ha olvidado Se me ha olvidado ¿Dónde íbamos a ir? ¡Ah, el loro! A ver si de camino Me acuerdo ¿Dónde he dicho que iba a ir? ¡Ay, Dios! Y arriba los fantasmas también Está por todos lados, eh No me acuerdo Dónde he dicho que iba a ir ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ren mi tonijo? No habrá visto darlo Que no me acuerdo ¿Dónde iba a ir? ¡Halo! ¡Ah, mira! Tenemos aquí al perro, ¿no? Te voy a dar un regalo ¡Ah, y vamos! ¡A vender, a vender! ¡Claro, claro! ¡Uy, Dios! ¡Guau! Masete relación Eres un crack, perro Bueno Vamos a vender esto aquí rápidamente Menos doce Bueno, si no, lo vendemos en otro lado Menos once Menos doce Menos cinco Menos dos Menos doce Y si te ven Es para que deslugue Si te vendo Yo qué sé Está aquí Ya está cerrado, ¿no? Ya está todo cerrado Ya está todo cerrado, macho ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Me he hecho un helado! ¿Eh? Guapo, guapo Pues nada Que no Que veníamos a vender Y no hemos vendido Así somos ¡Madre mía! Pues nada Nos vamos ¡Hija! ¡Vamos, fantamita! ¡Vamos! Vale, pues nos vamos a levantar mañana Y vamos a ver dónde se celebra Lo que es de celebrarse Y vamos a vender todo el botín Y todo Y vamos a vender todo lo que haya que vender Así que de momento A la cama Mira, mira los cuales Mira los cuales Qué bonito fue El primer día que llegué A Portia, ¿eh? Ese que me dijeron Oye, que tu padre te ha abandonado ¿Sabes? Que se ha pirado No está aquí para recibirte Y te ha dejado una casa Cochambrosa ¡Ah! Y tienes que currar para sobrevivir Que lo sepas Desde cero Empieza No me ha dejado ni dos míseras monedas Pero no pasa nada ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Llega el primer día del festival del muerto No sé lo que hay que hacer No sé dónde hay que ir Pero lo averiguaremos Uf, qué nervios A ver, ¿cuántos llevas? Llevas nueve Vale Pues a ver Lo metemos de tirón Nos lo llevamos El este era urgente Así que voy a ir a entregarlo Venga, vamos a leer esto rápido De Mei Si tienes tiempo Podrías venir A nuestro oficial de Port Time Situada en la calle principal Voy a proponerte algo Vale, pues Mei Quiere que Vayamos a verla Al periódico ¡Fuuu! Vale, en primer lugar Pasajero, pasajero, pasajero Hamilton Vale, aquí tiene tinta Intercambio de regalos Vale Bueno, vamos Vamos a lo que vamos Vamos a entrar aquí primero Vamos a entregar esto rápidamente Venga, ¿con quién tengo que hablar? Anthony Toma Menuda rapidez Que ha venido tan eficaz Hombre, como lo sabes Representante del taller Hola Nuestro taller es el más profesional Es un hecho ¿What? Inspeccionar Tutorial de inspección Se puede inspeccionar múltiples objetos dentro del límite de tiempo Tu puntuación depende de la calidad Marca Marca Punto donde creas que hay un defecto Al loro Donde creas que haya defectos Por ejemplo, aquí, ¿no? Eh No sé Aquí No sé Pues no entiendo Aquí, por ejemplo, el mango Ah Vale, 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 vale O sea, que esto es como las diferencias, ¿no? O sea Encuentro aquí una diferencia Aquí No No es diferente eso La línea El borde Los tal La tapa sobresale El asa El asa más grande Vale, 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 vale ¿Puntos de reputación? Ah, me dan puntos de reputación Sí, sí Pues a lo loco, a lo loco, claro A ver, las patas Son distintas Esto está sucio Vale, solo son dos ¿Ok? Las gafas Eh Yo qué sé, tío Una es más grande que la otra Vale Y Una pata es más ancha ¿Cómo allá? Y aquí examinamos ¿En qué examinamos? Poderos de nave De... Vale Vale Pues ya está Ni tan mal Ahora que hay crack Vale Pues el taller es el más profesional Que lo sepáis Muy bien ¿Dónde tengo que ir a entregar esto, tío? Ay, perdonad Que me estoy muriendo Vale, vamos a ver Me morí antes de nada Vale Tengo que subir aquí arriba Para hablar Léelo todo Gallinas de fuga Pero... A ver ¿Y dónde está el encargo? Ah, bueno El encargo ya se le he dado Vale, vale La palmaría de un día Bueno, vamos a ir rápidamente Porque no sé cuándo empieza esto De hecho, el alcalde ya viene por aquí Así que vamos a ir todo rápido Todo lo que nuestras pierdecitas nos den de sí Vale Venga Vamos Descansa esta rampa Esta rampa Perdón Vamos que ya va la gente Va por abajo Civil Corps Aquí tenemos a Arlo Vale, aquí me ha roto el buzón La dejo esta nota Amenazas y destrucción de propiedad Es un delito grave ¿Sabes de quién le caiga más tan como para hacer algo así? Eh... Higgins Vale Es una competencia bastante dura Gracias por denunciarlo a mí Que empezaremos a investigarlo de inmediato Venga, perfecto Pues investiga por ahí Que yo me voy Al festival ¿Y por dónde vamos al festival? Pues por un atajo que acabo de pillar Lo que viene a ser top abajo Voy a ver los lobos ¡Lobos! Ya estoy aquí ¡Ya hemos llegado! Vale Todavía no hay nadie ¡Uy! No te va el alcalde A ver el alcalde Yo te sigo porque en algún momento En algún lugar Vale, leotodo Vamos a ir a la plaza Vamos a ir a la plaza ¡Miego! Miren los farolillos estos Fantas males ¡Pasa ruso! ¡Opa! ¡Scraps! Toma, crack ¿Dónde estaba el otro? Tiki, 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 tiki Aquí Para ti para siempre Más doce ¡Sí, señor! Toma, vamos Vamos a hacer amigos en brevis ¿Cómo va esto hoy? Menos cinco Bueno, no es tanto como en otro día Menos tres Menos veintisiete Ya lo venderemos No tenemos prisa Y yo iba a mirar aquí A ver Menos uno Menos tres Menos cuatro Menos uno Yo creo que ya puedo ir vendiendo estas cosas ¿No? Venga A tope Vale Todo Aquí vendemos todo Porque parece que no Pero poquito a poquito Me saco un dinerito ¿Eh? ¿Eh? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está Estamos a la baja Pero no pasa nada Vale Todo fuera Listo Vale Quiero saber ¿Dónde es el evento De los fantasmas Que me tiene esto Loco, eh? A ver Día de los recuerdos Encontrar los objetos De cinco Ah, a las cinco empieza Vale, vale, vale Empieza a las cinco de la tarde Así que podemos venir aquí Tranquilamente Vale, vale Hola Pasajera Vale, para adentro Que tienen un trabajito para mí En el Portia Times Empieza a las cinco de la tarde Me imagino que será en la plaza principal Pero no pasa nada Hola, May Oye, Albañil ¿Habías estado alguna vez En nuestra oficina del Portia Times? No parece gran cosa, ¿verdad? Eso es porque no tenemos fondos suficientes El cuarto de general Nos inoculta totalmente Diciendo que si Que si valiese La pena Tener un periódico en Portia Porque ahí nunca pasa nada Pero eso va a cambiar ¿Por qué? ¿Le vas a empezar a liar o qué? Tengo un plan para convertir Al Portia Times En uno de los mejores periódicos De las ciudades libres Y tú me vas a ayudar ¿Yo? Sí Los demás aballes en la zona No hacen más que poner excusas Para no ayudarme Porque saben que no podemos ofrecer dinero Higgins incluso Nos dijo directamente Que consiguiéramos un presupuesto primero Menudo idiota Tú eres mi única esperanza Venga Nunca estaré más Sabía que podía confiar en ti El problema es que Desde que llegué aquí Erwa y yo Hemos estado copiando a mano Todos nuestros artículos Eso significa que tenemos Menos tiempo para salir a buscar noticias Si pudieras fabricar algo Para copiar nuestros artículos Más rápido Sería Un gran comienzo Es decir una fotocopiadora Vale O sea que ahora tengo que ir A que me descubran Una fotocopiadora Nada De gratis Así por la cara Nunca mejor dicho Porque no No van a pagar nada Bueno Espero que luego me lleve Un tanto por ciento De De su beneficio A futuro Vale Vamos a ir por aquí Hola Marta Vamos Remy Madre mía Madre mía Son fantasmales Fantasmagóricos Cada día de los muertos Tarde noche No tiene mala pinta Vamos a ver Petra Cuéntamelo Necesito una imprenta Cinco discos Estamos pidiendo discos Vale Que sepas que hablo contigo Porque me he equivocado Bye Bueno tenemos que hacer Un Un D Ope ya tendré Los ocho mil Por lo menos ¿No? A ver que lo mire Yo creo que los ocho mil Los tengo ya Más todavía Perfecto Vamos a Ordenar esto un poquito Vale Esto aquí Esto aquí Y esto que Si me acuerdo Dejarlo en casa Al igual que esto Y esto también Vale Trece discos Me va a tocar ir otra vez A la bat cueva A conseguir Movidas de esas Bueno vamos a ver Aquí te puedo vender Todo esto No Y aquí tampoco Solo es donde la comida Venga pues aunque Pierda pasta Le vamos a vender No puedo estar Aquí toda la vida Sabes Vale Vale Dale duro Al canguro Que lo tenemos Me saca pasta eh Vale doce mil ya Bueno 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 En un momento chaval Ojo Las campanas Todos corren ¿Dónde corres todos? Suenan las campanas Todos corren A ver Suenan las campanas Son las doce Y un sábado cualquiera Mientras aquí Oye No encontraré A Gus por aquí ¿No? Eh Gus Aquí Anda Tu lámpara crack Vale Perfecto O sea que Gus Trabaja Ahí Vale Vale Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día que conmemora El deporte Y no me voy a llevar A la familia Tío Que tal 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 Ha llegado Lucy Hablaré sobre la historia De la conmemoración Vale Cuando esté todo el mundo Lucy Nos habla Lucy Que tal Que tal Hombre Que ha hecho eso Vale Según Cuando hable Va a empezar El juego De la búsqueda Ha repetido lo mismo Igual Que día tan macabro Que día tan macabro Que día tan macabro No seréis loros ¿No? Vale Me han llegado Los hermanos Por cierto Gordi Te puedes poner Delante de otro Eso asqueroso La madre Que me parece Vamos allá ¿No estamos Todo el pueblo Aquí todavía Macho? Sin falta Dale Hombre Ha llegado El momento Lucy Cuéntanoslo Bueno Mientras esperamos A que Lucy Empiece a hablar Sin falta Lucy Que día tan macabro Ya ¿Por qué Su hijo Se va Al día Al rincón Castigado ¿Y al día Donde se va Loco? Eh El líder Murió Dios mío Madre mía Esto lo tendré Que darme El pause Y Vale 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 Vamos aquí Todos apenados La pobre Lincia Es que no ha podido Hablar ¿Sabes? Los sentimientos Eh No lo han dejado Una hora Hasta intentar Encontrar Los objetos Vale Pues después De este Super minutazo Que más que un minuto Va a ser una hora De silencio Una hora De silencio Uy Para canguera Vale Bueno pues ya Su super minuto De silencio Ya ha pasado Ah vale Que está Con la sombra De silencio A ver Entonces Ahora tenemos que Ser pacientes Por el juego Vale Día de los recuerdos Inicio de actividad Quita cartel Que no ponés Al principio del evento Todo el día de los recuerdos Varias insignias Fantasmas Están escondidas Por la ciudad Los practicantes Con fin Para conseguir Tantas medallas Como sea posible Tiempo restante Para que acabe el juego Luego asesina Aparecerá en el mapa Periódicamente Te presentan El total de las medidas De la ciudad Que has conseguido Los tres mejores Tantas Que son los tres mejores Que no me aparecerá Más abajo Puede recoger Una pistola Orientadora En las puertas De la ciudad Que se puede usar Para impedir El movimiento De un oponente A las puertas De la ciudad O sea que Si le puede disparar Y dejarme Estar con su También habrá Algunos fantasmas En la ciudad Durante el evento Ten mucho cuidado Si te golpea Un fantasma O una pistola Y en todo el lado Y otro participante Es posible Que tengas Alguns insignias De fantasmas Así que Estívalos A toda costa Bueno, bueno Que viene Doar y uno Por nosotros Al final del evento Se multiplicará El número De insignias De fantasmas Que hayas obtenido Según la clasificación Vale Es decir Tenemos que encontrar Insignias A la vez que Venga Busca insignias Venga ¿Dónde están las insignias? No lo sé ¿Cómo son? Oh, mira Aquí las tengo Vale Lo tenemos por aquí Ojo lagazo Aquí seguro Que hay alguna Lo siento Sonia Más insignias Más insignias Más insignias Nada Ni una Voy a subir por arriba Karol Por favor Un segundito Madre mía ¿Cómo? Ojo Madre mía Pero si se ha salido De la nada No me da tiempo Ni a esquivarlo Ni a nada Quieta ¿A dónde ibas? ¿A recogerla? Ya la cojo yo por ti Tranquila May Anda Te he dicho que no Te he quitado Salí como fantasmillas Iba a esquivarle ya Como si no hubiese un mañana ¿Esto qué es? Esto es random Otra 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 Aquí Otra No me da tiempo Digo Si le doy Se la quito Pero No A ver Esto es fácil ¿Quién va a la primera? Sonia Ya no Ahora va el tío Necesito encontrar más No estoy encontrando ni una ¿Eh? Que triste Vale Llevo una Tengo que encontrar más Y disparar a alguien Hombre misterioso Ojo Aquí viene el hombre misterioso Loco Claro No me interesa Ojo Pero ¿Está posible? Que ni la he visto Tío Ni la he visto En serio Por aquí atrás seguro Que hay alguna Míralo Míralo Tengo los dos Aquí está hombre Vale, vale, vale Esta es la buena Esta es la buena Seis Tengo que dispararle Encontrarle Y dispararle A ver ¿Dónde está el mostachón? ¿Dónde está el mostachón? Ojo Ahí han cogido una Cuatro No, no Ahí, allá ¿Dónde está el tío? Tengo que encontrar al tío Si encuentra al tío Uf Vale, si me la quita Mal voy También te lo digo Ojo Vale, vale Espera, espera Vale, yo no voy a ganar Pero si puedo evitarlo Tú tampoco No vas a ganar Te voy a quitar el puesto Que lo sepas Soy malvado Soy malvado Ojo que falla Te estoy haciendo focus Te estoy haciendo focus Ya no puedo hacer nada Menudo Truño No he encontrado nada Loco Pero no pasa nada Esta ha sido la de práctica En la siguiente Lo haré mejor Encontraré más Ya sé cómo son Dónde se buscan Vale, pues el cementerio Yo no suelo a ver Por lo que veo ¿No? Pues aquí es simplemente Dentro de la ciudad Esto también me sirve Para pillar experiencia Vale, vamos a la plaza El juego ya se ha acabado Vale Pues nada Un poquito de caca de la vaca Porque no me he llevado En una arena Para farolillos ¿Cómo hay daño? ¿Cuál? Bueno, se supone que el juego ya ha acabado Vale, ahora sí Una hora para encender el farolillo Soltar los farolillos Soltar los farolillos ¿Cuántos farolillos tengo yo? No puedo ir, dona Tengo dos insignias Bueno Pues no puedo soltar farolillos Porque no tengo insignias Así soy yo ¿Dónde vais todos a soltar los farolillos? Por lo menos vamos a ir a verlo, ¿no? Madre mía Menudo afila Se lleva todo el pueblo, ¿eh? Aquí sí que están Todos unidos Madre mía Todos por un lado, ¿eh, niño? A ver No puedo coger el farolillo Hola Quien seas Que seas Yo quiero un farolillo Vamos a dejar de hablar Yo quiero quitarte el farolillo No quiero hacer otra cosa Ah, vale Tengo un farolillo Tengo un farolillo Farolillo, vuela Vuela Todos más dos Todos súper happy Y contentos Quiero otro farolillo Quiero otro farolillo Ya recolectado ¿Qué se le va a hacer? Oh Mira, así que no se me ve el carito Ahí Hola Qué bonito, loco Con todas las caras Todas las historias Otra cosa no Pero bonito es un rato, ¿eh? Todos los farolillos Volando por el caminillo Quiero otro Quiero lanzar otro No puedo lanzar otro Farolillos Volar Volar Caer en otro lugar Y dejarlo todo sucio ¿Os imagináis que alguien está en su casa tranquilamente Y de repente le caen como cuatro de estos? Flipas Madre mía Farolilandia Y al lado de casa, loco Qué bonito Oh Espera, espera Que tengo más Que no lo sabía Que tengo más Que no lo sabía Espera, espera, espera Que tenía ahí un montón Y no me he fijado Pero bueno ¿Qué es esto? Que tenía ahí Mogollón No tendría más el inventario ¿No? Hola Tenía mogollón Y no lo sabía Y ahí van Mis tres últimos chavales Ah, pues no A ver Estás tonto Que espera más que yo De verdad, macho Bueno Pues nada Se me hace tarde Más que nada Porque tenemos todos Una hora Para llegar a casa ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Crees especial o qué? Está la mujer del alcalde ¿Sabes? Aquí se estará beneficiando Uy, lo relacionamos a 20 Si lo sé De lo que me has contado Por cierto Hemos visto al hombre extraño Que llegaba a su casa Ojito Ojito Maletón Que llevaba, eh Ojito ahí Bueno, ¿cómo van los pollitos? Vamos a ir perla La caquita Ahí estamos Y de comida Vale, yo tengo fruta Así que os añado 10 de fruta Para que comáis un poquito de todo Estoy súper happy Y contentos Y esto Vale Vale, vale, vale Oye, el de fertilizante ¿Cómo va? Los ruides Siempre fertilizante Vale, mañana tendré que echar fertilizante Vale Bueno Pues yo me caigo del sueño Nos vamos a casa Bebo un poquito de agua Mientras nos despertamos Wake up, wake up Arriba Esa es la huella Bueno, pues nada Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio Disfrutamos del segundo día De los muertos Así que a ver qué tal Adiós Chao, chao